¿Dónde estará la estrella azul? ¿Dónde estará la estrella azul? ¿Dónde estará la estrella azul? Esa estrellita del alma Mis ojos suelen brillar Perdidos en la inmensidad A veces sueño que está aquí Y se ilumina el camino Cuando aparece el fulgor Cerquita de mi corazón ¿Dónde estará la estrella azul? No podré con mi dolor En otros cielos brillará Esa estrellita del amor En una lágrima quedó Hasta perderse en el cielo Mi corazón se partió Atravesados de penas A nadie puedo preguntar Por las palabras del alma Es mi tristeza un papel Que el viento no deja caer ¿Dónde estará la estrella azul? No podré con mi dolor En otros cielos brillará Esa estrellita del amor ¡Vamos, Cristian! 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 ¿Dónde estará la estrella azul? Esa estrellita del alma Mis ojos suelen brillar Perdidos en la inmensidad A veces sueño que está aquí Y se ilumina el camino cuando aparece el fulgor cerquita de mi corazón ¿Dónde estará la estrella azul? Yo no podré con él mi dolor En otros cielos brillará esa estrellita del amor Gracias por ver el video